La trayectoria de la Asociación de la Industria Navarra como centro tecnológico se caracteriza por su empeño en el desarrollo de tecnología de utilidad para las empresas. Esto queda de manifiesto en los más de 150 proyectos de I+.D. realizados en colaboración con entidades punteras. En el proyecto DM-WIN participan AIN e ingetean Power Technology. Con una duración de tres años y orientado a los requerimientos de la industria 4.0, permite reducir los costes de operación y mantenimiento de aerogeneradores y de paradas no planificadas, en base a predicción de averías de componentes mediante técnicas de minería de datos proporcionados por los sensores. AIN aporta al proyecto técnicas inteligentes de procesado masivo de datos SCADA. En DM-WIN hemos investigado en técnicas de Machine Learning para detectar anomalías en aerogeneradores. Gracias a la participación de Ingetean como empresa tractora, hemos contado para ello con más de 420 millones de datos reales. A partir de estos, generamos la algoritmia que permite a nuestro sistema adquirir por su cuenta conocimiento sobre el comportamiento normal de cada uno de los componentes de un aerogenerador, lo que nos permite detectar de forma temprana desviaciones respecto a este.